¿Ya estamos al aire? ¿Estás loque? ¿Qué fue Cheo? ¿Cómo ustedes están? Yo no sabía que estaban hablando Yo estaba viendo que estaban haciendo lo rojo, no sé si bailé Miren, están haciendo lo mismo que nosotros Pero si son copiones ¡Ah! Eso no salió aquí Nada de eso, hola Ian Ian ¿Cómo estás? Molesto, molesto, estoy molesto ¿Por qué? Las mujeres, bro Las mujeres ¿Qué tienen que las mujeres? Me estresan ¿Te estresan las mujeres? ¿Quién te estresa? Yo, porque Yo no te he hecho nada, así que no vengas Yo no te he hecho nada Yo no te he hecho nada ¿Qué es el problema con ella? Ella me reclama vainas así y dije ¿Por qué? Cállate Ian, por favor Me voy a alargar Ay, cállate ¿Qué le pasa a él? Whatsapp chacalita Whatsapp chacalita ¿Qué lo...? ¿Qué pasó? Eso es lo que yo digo de ti, lo que tú me hablas grosero No, pero dale, dime ¿Cómo te sientes para hoy? Normal ¿Para las pruebas? Normal ¿La campanada? ¿Bien? ¿La campanada tú? ¿Yo? ¿Yo las doy? ¿Qué vas a dar tú si no viste ayer nada? Ni una tú Yo sí di Pero ven acá Pero ven acá Pero ven acá ¿Qué te voy a decir? ¿Tú con quién vas a ir? No sé si vaya Contigo no quiero ir Estás boba Ya Él siempre cuando es cosa en pareja Siempre... Mira Siempre Tú no la quieres ¿Tú no la quieres? Tú no la quieres Bueno Ah, ahora sí, ¿ves? Cuando él ve que viene otro, él se arrepiende y se va ¡Ah! ¡Lo grabaste! ¡Salió! Y salió Miren, 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 miren Me besó mi... ¿Cómo se llama eso? Gigote Me bigote, bro Te besó, te besó casi la boca Qué locura, nada pasó aquí Yo voy a hacer como que nada haya pasado aquí Por aquí tenemos a Mónica Lee Mónica, mi amor Hola, amiga Ay, esa es mi amiga para que usted sepa Tienes un chisme Tienes un chisme Tienes un chisme Gustavo está bien enojado ¿Por qué? Dice que le van a hacer TikTok y se lo van a mandar a la pastora Ay, a la sierva, a la sierva Pero es que él no venga porque la gente que está en mi canal de difusión sabe que a Gustavo le gusta la vaina con sol Y si se lo van a mandar a la sierva o no sierva, arrepiéntese usted Se le pasa, vino sol y le dio un besito a Gustavo, casi se lo da en la boca Eso, eso no era un secreto, ah no, casi se lo da en la boca Ajá, ven acá Gustavo, ven acá Gustavo, estás preocupado Ven acá, mira, mira, ve Te dejaron todo el labial No La evidencia Me pegó en bigote, me pegó en bigote Me pegó en bigote Pero, ella va a pagar por eso Oh, ella va a pagar por eso ¿Qué le vas a hacer? Nada ¿Y cómo va a pagar? Mónica Alía es demasiado bella, mira eso Gracias, amigo Él es un picaflor Porque siempre, miren a Andy que está abrazándome y después llama a Ian para que vea que esto Yo respeto a mi amiga Stolpa que sepan No se puede decir nada buena a la gente que piensa que ya estoy tirando que son picaflor Gente, por favor Vamos a preguntarle a Niki ¿Niki? Aita Aita Sol le acaba de dar un besito aquí, casi en la boca Eso salió aquí en el streaming, por ahí lo vas a ver en Tistoc En Tistoc, siempre sale Así que, y él dice que la sierva lo va a ver El otro día estábamos hablando con Dimas No, que Gustavo es un buen muchacho y Dimas le incomoda un poco a Gustavo porque dice que es siervo de Dios, pero que es medio travieso El otro día fuimos a competir en piscina y en la ida fue acostado en Claudia y en la vuelta fue acostado en Sol Un picaflor, a él le gustan estas cosas Eso no es de Dios, eso no es de Dios Mira, le voy a decir algo a todos, ustedes no son nada para juzgarme y... Es verdad, cada uno tiene su propio pecado, pero... Bro, tú te pasas Usted se pasa, él se pasa Él se pasa, él quiere estar viniendo a coquetar aquí, a coquetar allá Las cosas no pueden así, las cosas no pueden así, las cosas no pueden así, las cosas no pueden... Ahora Gustavo ya no me va a hablar Ay, ala Pero no pasa nada Me ahorro un problema en casa Me ahorro un problema Ok, dice que el baño está hediondo por culpa de Gustavo Y usó el de mujeres Sí, usó el de mujeres Liso que es Brandae peyorro ¿Qué fue lo que comió? Hoy no fue el que subió el video haciendo hojaldre Sí fue allá No, no me acuerdo Bueno, yo quería comentarle un witchy que pasó hoy en las prácticas Y quería hablarlo con Claudia Tapasco, porque yo creo que ella se exprese aquí En antes en las prácticas, a mí en la tercera prueba yo di mi primera pasada y no me fue tan bien Entonces mis compañeros me insistieron que le diera, que le diera para que bajara el tiempo Y yo le di y lo practiqué hasta que me salió súper bien Pero Claudia a la primera lo hizo bien Y después a la segunda no lo quiso volver a hacer Porque dice que los amarillos me estaban insistiendo a mí para que lo hiciera, para que hiciera mejor tiempo que ella Pero yo le dije, Claudia, tú lo haces muy bien, ve tú, ve tú, ¿por qué? Tal vez tú lo hagas más bien que yo, y ella se enojó y tuvo una mala actitud Y dijo que ella no iba a ser ni un tiempo porque los amarillos querían que fuera yo y que no sé qué Entonces vamos a llamar a Claudia para que ella explique qué es lo que pasó Yo no tengo una casa aquí ¿Qué pasó con la actitud de Claudia? Yo agarro esa actitud en el equipo, yo soy el malo Silencio usted, yo soy el malo, el que divide el equipo ¿Me entiendes? Entonces, pero si lo hace ella, todos tenemos que estar bien Nadie le puede llamar la atención porque se pone bravo y empieza a gritar entonces ¿Quién es la prepotente? ¿Quién es la que toma la mala actitud? Prepotente, entente Ya, hubiera sido yo, tuviera encima a Kevin, Coco, Nicky, Ian, a Soria, a todos ¡Papá, sáqueme de su boca! A todo el mundo, aquí ve, aquí ve, aquí ve ¡Claudia! Vamos a preguntar por Claudia, porque ella tiene... ¡Papá, sáqueme de su boca! Por eso la tía sí ve Explícale a la gente qué fue lo que pasó hoy en la práctica ¿Por qué tú no le quisiste dar más? Porque tú, la primera lo hiciste bien y mejor que yo, pero después no le quisiste dar más Porque el mismo equipo te desanima O sea, yo parecía una yegua prácticamente sudando, dañándome las uñas en la malla Queriendo mejorar mi tiempo, hacía miles de pasadas, nada le servía Todo le servía, luego era que, sorry, que sorry, que sorry, que Nicky, que Nicky, que sorry Entonces yo dije, ¿para qué yo voy a seguir tratando de mejorar? ¿Para qué yo voy a seguir tratando de esforzarme aquí sudando, dañándome mis uñas? Sí, se nota que no me quieren colocar, se nota que no quieren que yo vaya ¿Pero qué fue lo que yo te dije? Dale, Claudia, no, tú siempre me animas Es que la rivalidad no es entre nosotras Porque si fuera entre nosotras, yo nunca te he dicho a ti, sorry, lo estás haciendo mal Antes te felicito cuando lo haces bien, y me encanta que lo hagas súper bien En mí no hay rivalidad y no hay envidia, porque para mí eso no existe Para mí, ojalá todos creciéramos igual y todos fluyéramos igual Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen ese tipo de incomodidades y de cosas, a ti ya te da pereza ¿Sí me entiendes? Entonces yo dije, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir esforzándome, queriendo mejorar? Entonces ya luego, ven Claudia, vuelve y dale, ¿para qué? Si así yo lo haga mejor o intente hacerlo mejor, no les va a servir y a ustedes nada de lo mío les sirve Y cuando me ha ido súper bien, me han sacado la alineación Cuando me va bien, me han sacado la alineación Cuando me va mal, quieren que vaya, ¿para qué quede mal yo? Pero yo siento que tú debiste darle la segunda pasada Porque todas le estaban dando la segunda pasada Yo di una, dos, tres pasadas y ninguna le sirvió Mira como tengo las manos de la malla, mira que no es mentira Estoy tallada, me estaba sacando hasta ampolla Porque tú viste que yo le daba y le daba y le daba Entonces, ¿para qué, Sori? Me voy a seguir esforzando por gusto, a ellos nada les sirve Y sin embargo, mira, tú dijiste, yo no me siento bien, no me va bien Y sin embargo, ¿qué hicieron? Siguieron contigo, dándole, dándole, porque querían que fueras tú, no yo Entonces, al ver yo esa actitud, me desanimo y digo No, entonces, ¿sabe que yo me voy a relajar? Voy a tomarlo con calma, no me voy a seguir matando Tengo las manos vueltas, nada Entonces, ya pues, o sea, no pasa nada Pero entonces, es lo que yo digo, es como un egoísmo Como una vaina, una cosa de que no les gusta nada de uno, nada Solamente son ellos, ellos y punto Entonces, de que yo ya, o sea, no voy a pelear con nadie Ni discutí con nadie, simplemente que dije Vayan ustedes, háganle en ustedes Y ojalá les vaya muy bien, porque en mí no existe ni envidia, ni nada Al fin y al cabo, estos individuales, todo sí me entiende Por eso en mí no existe ni la envidia, ni la rivalidad Y más en equipo Ok, ese es el pensar de Claudia ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó Bea? ¿Qué fue Lindy? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es el paso así? Ah, ok, este es el paso de nosotras, dale mami Ese es el paso cuando estamos y que relajando Y todo el mundo está bailando Y ese es el paso que nosotras hacemos cuando Alguien está bailando, nosotros le metemos este Ay, yo quiero decir algo, mi amiga está comprometida ¡No! No, Sol siempre grita Qué amiga, qué amiga Esta vez No Ay, chica, aquí yo no le he contado Pero vamos a ver hasta ahí Lo iba a decir, no lo dije Es que yo todavía no lo creo decir porque la gente aquí es una víbora Y después van a estar queriendo seguirlo y estas cosas Ustedes no van a saber quién es Así que vamos a acordar este tema porque me pone nerviosa No quiero saber de esto No quiero saber de esto Y ya No voy a decir nada de ella, no voy a decir nada de ella No voy a decir nada de ella porque él se pone loco Porque solo acaba de decir que yo estoy comprometida No sé ¿Quién? 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 ¿Qué es lo que está pasando? No 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 explica nada no pasa nada bueno mi gente yo sigo aquí relajada de la vida por allá está ya hablamos rosmarie hay rosmarie chomba que fue a mí que tú haces por aquí yo te estoy viendo mami hoy ella va para el concierto de grace y pero ella no me invito y yo estoy muy sentida con ella llamó marromar y no ella va a venir uno no sabe cómo yo me llamo rosemary venga por acá mami dígale a la gente que usted va para el concierto de cómo me está pidiendo ay por favor deja tu orgullo me está pidiendo para el concerto de grace y ella ama a grace y mike bahía donde están los fanáticos de grace y que mandan su corazoncito y lo de mike bahía pero yo le estaba diciendo a la gente que yo quería ir pero yo no pude ir y yo estoy pregúntale al destino porque no se enamoró pregúntale al camino que por qué no se paró tú sabes la respuesta siempre fuiste tuyo solamente solamente tuya solamente solamente tú y yo te la dedico a ese que me estás escuchando la dedico fuertes declaraciones de parte de la red mente la dedicación mi historia a la vez van a ver mis historias dedicando canciones porque si ahora voy a dedicar canciones que me van a salir de aquí me encanta la pelea se está dando ya se va a dar así que no se apretan las líneas miren el médico del concierto de hoy dándolo todo unas botas negras altas ahora la voy a dar toda así que no se pueden perder la historia de la peli que ya va a dedicar canciones que rocurra que rocurra y que dedica canciones y estas cosas venimos venimos todavía no pero shumbo fuerte declaración de parte de rosemary stone witchy va a dedicar canciones pero a quién hola se ha visto cómo está bien escuchando todo lo que me están indicando aquí ya me lo está saliendo con alguien para que sepan para que sepan pero yo no le puedo decir porque él me dijo y que no lo dijera para que se van me dijo que no lo dijera pero venimos no le puedo decir que nos vemos en los próximos días y y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, no, espérate. Déjame calmarme. Ay, es que tengo malas noticias de mi rodilla. Y estoy sentimental. Nada, pues cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero hay que ser fuertes. Y nada, con una sonrisa hecha para adelante. Y seguir hacia adelante. Así que nada. Este verano es contigo. No puedo decir la vaina así triste. Espera, espérate. Cosas que pasan. Estamos en vivo. Vamos a hablar de Calle 7. Así se me olvida un poquito esto y ya seguimos. Y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. Ay, amén. Chucha madre. Y este verano contigo todo es mejor. Y no pasa nada. Somos mujeres y así pues. Creo que todos. Creo que todos tenemos sentimientos, ¿verdad? Claro que sí. Así que seguimos acá. Hay que seguir. Pégale a la Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100 mil valuas en premios. Con Super 99. De que te conviene, te conviene. ¿Quién ganó la primera prueba, Matt? Ok. Y la segunda prueba ya la hicieron todavía. Ok. Vamos a la segunda prueba. Estábamos viendo a los chicos conversando o conociendo un poco de historia con lo que va a ser el musical de 1903. Nunca he ido a ver ese musical. Dicen que está buenísimo. Y no he podido ir. Voy a tratar de ir para conocer un poquito más de nuestra historia. Porque en verdad, una vez es, bueno, ni se acuerda de las cosas que uno da en la escuela. Y después uno le mete a mente esas cosas. Pero es importante conocer un poquito de nuestra historia. Y qué bonita forma que a través de un musical. Acá en la segunda prueba estamos viendo que hay un enredado subiendo. ¿Cómo se llama? Enredado de las nubes. Ok. Y bueno, acá les cuento que hagas una pausa y recarga tu rendimiento con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas. Se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. ¿Ya te tomaste tu Powerade? Claro, mi Powerade. Claro que sí. Es la bebida que mejor me hidrata cada vez que voy a hacer ejercicio. Hago mi pausa y después que hago mi pausa, regreso a entrenar con más fuerza todavía. Oh, wow. Así hay que hacerlo. Está clarito, ya está clarito. Y bueno, seguimos por acá. Vamos a ver qué pasa con la segunda prueba del día. El día de ayer ganaron los rojos después de haber tenido una tan mala racha como por cuatro días seguidos o tres. Alfredo, ¿tres o cuatro? O cuatro días. Cuatro días seguidos perdiendo. Pero bueno, ayer, gracias a Dios, vieron la luz. Y ya como que más o menos eso le motiva a los chicos como que haya competencia buena, pareja aquí en Callece de Panamá. ¿Qué es lo que ustedes en casa también quieren ver? Gracias a Dios, llega. Estaba solito, Alfredo. Discúlpame, lo siento. ¿Cómo te fue? Muy bien, bien, pero gracias a Dios que llegaste, bonita. Yo bailo, pran, 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 y después hay que narrar y estoy narrando y que... Cansado, agotado. Oye, seguimos con más. Acá estaba George en vivo. Así que vámonos con La Señal y ya regresamos con más aquí en el streaming. Ya cero lloradera, listo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Me toca cubrir ahora a Demi porque Demi está grabando una mención y pues yo voy a cubrirla aquí en esta parte. Vamos a ver qué está ocurriendo en el campo de batalla. Ya sabemos que el equipo rojo ya ganó dos competencias. La primera y la segunda pran, estoy cansado. Que la bailadera de salsa. ¿Qué le pasó a Jan, Val? ¿Qué le pasó a Jan, hermano? No, no, tuvo divertida la cosa, tuvo divertida. Pero la verdad es que me sorprendió las habilidades del competidor bailando salsa. O sea, yo no me imaginaba que podría tener ese talento y la verdad que lo hizo bastante bien, muy coordinado. A ver, Coca-Cola. Tus sodas de siempre ahora en una nueva presentación. Busca en tu tienda más cercana tu Sprite. Coca-Cola, Sweet Peas, Ginger. Esta pronunciación. Ale o fresca. En su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo. Lo mejor es su precio. Llévatela a un precio sugerido de 0,50 centavos. No te quedes sin la tuya, Sol. Ahí, 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 ahí. Mira, ya ganaron la primera y segunda competencia. ¿Cuántos puntos crees tú que hayan esos sobres? Ya ganamos. ¿Qué? Ya ganamos. ¿Cómo así que ya ganaron? Yo siento, yo sentí esos sobres. Ahí hay 300 y 100. ¿300 qué? Puntos. Mira, puede ser que el equipo amarillo, si gana esta prueba, saque el sobre de 300 y se empate y tienen que ir a un desempate. No, yo te estoy diciendo que ya sentí el sobre. Y en uno de esos sobres está el 300. ¿Tú sientes la energía de los sobres? De los números. Se me vino Valdor a la cabeza. Mira, hay una pregunta. ¿Cómo van las cosas con Claudia? Bien. Ya somos amiguis otra vez. ¿Sabes? A veces las amistades pasan por obstáculos y hay que superarlos. Bueno, mira Sol, te voy a decir una cosa aquí. Que se arme el buqueteo. Es buqueteo. Ok. Que se arme el buqueteo. ¿A dónde va, sorry? Que se arme el buqueteo. Hay variedad en KFC para todos. Ordena tu buquete. Con siete piezas de pollo, tres acompañamientos y tres biscuits. ¿A solo? 99. ¿A solo? 13.99. ¿A solo? 13.99. ¡Qué locura! Ajá. Y entonces, ¿se están arreglando las cosas con Claudia Tapasco? Sí, con Claudia Tapasco. Ahora es mi amiga otra vez. Entonces, ya pues, hasta que me vuelva a nominar. No, pero yo no puedo creer que ustedes se peleen por eso. O sea, yo no entiendo. No, no, no. Es que como yo lo expliqué, la gente por qué piensa que es por la nominación. Yo me molesté, me decepcioné porque nosotras habíamos hecho un pacto. ¡Pacto! Y yo sentí que ya le faltó ese pacto de amistad. Pero, ¿por qué hicieron ese pacto si esto es Calle 7? O sea, yo por ejemplo con Nixon. Nixon que es mi pana, es mi friend. Brother, si me toca nominarlo, yo lo nomino. Es mi friend y yo lo voy a nominar. ¿Por qué voy a hacer un pacto si esto es Calle 7? Sabemos que estamos en competencia. En Etapa Verde. Pero si usted con ella iba más allá. Sí, puede ir más allá. Puede ir más allá. Nixon no fuiste. No era agua y ella fue a Colombia. Exacto. Nixon nunca te llevó a la Silampa. Y yo fui a Bogotá. Colombia. Dormimos juntas. ¿Qué? En la misma cama. Abrazadas como amigues. ¿Qué? ¿Y por qué no me invitaron? No, mentira, mentira. Agarra ahí, hermano. Ajá. ¡Ey, Digi! Ahora sí, cámbiate tú mismo. Pide tu chip de portabilidad más móvil. ¡Gratis! Y chateanos muy rápido y fácil solo. Por más móvil. Con más móvil. Ajá. Entonces, durmieron juntas en la misma cama. Abrazaditas. Y no me invitaron. No, vale. Anda para allá. Chao. No quiero saber nada de ti. No, mentira. Ya, me falta una. Me falta una. Me falta una. Ajá. ¿Qué? No sé ni idea que preguntaste. Dime algo. ¿Sabes que Sori tiene novio? ¿Qué? ¿Cómo que Sori tiene novio? Sori tiene novio. Pero de aquí el campo de batalla. No. ¿De dónde? ¿De dónde? Me dijo, amiga, estoy comprometida. Y yo, what? Y luego, pues, ya. Bueno, ya regresamos con el programa. Así que nos vemos en un ratito. Tú se vas de siempre ahora en nueva presentación. Busca en tu tienda más cercana tu Sprite Coca-Cola, Switchfish, Ginger, Ale o Fresca en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo. Lo mejor es su precio. Llévatela a un precio sugerido de 0,50 centavos. No te quedes sin la tuya. Y regresamos con el programa. Así que nos vemos un ratico en la otra pantalla, en la pantalla de la televisión. Los quiero mucho. Y seguimos por acá, señoras y señores. El equipo de Escarlata barra la tarde. Oh, sí. Y que se arme el boquete. Hay variedad de KFC para todos. Ordena tu boquet con siete pizzas de pollo, tres acompañamientos y tres biscuits a solo 13,99. Importante lo que va a suceder. Importante lo que va a suceder en la semana porque ya el lunes. Bueno, no. ¿Y hoy es viernes? Sí, es viernes. Estoy enredada. ¿Cómo estás, amiga? Hoy es viernes. Gracias a Dios. Gracias a Dios es viernes. Y recuerda, dedica a Liz, pégale a la Super Lotto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 balboas en premios con Super 99. ¿De qué te conviene? Te conviene nos va a preparar para el concierto de Gracie. ¿Qué pasó? ¿Estás cansada? ¿Agotada? No. ¿Acabada? Es que, es que hoy es la celebración de cumpleaños de Maddy. Ay, hoy es mucho cumpleañero. Hoy cumple, bueno, no cumple. Mañana cumple yo el. Mañana. Si yo el también me dijo que también iba a celebrar su cumpleaños hoy. O sea, ahora salió esto, pero, o sea, el año pasado no fui a su cumpleaños. Y Maddy es Maddy. Y Maddy es Maddy. Entonces, no ir. Yo hablé con Marlene, pues. Pero no se vamos a ver. O sea, puedo pasar en el concierto y después me voy de una vez. ¿O la discoteca será normal? Sí, claro que sí. Es a partir de mañana, Caiveda. Creo que al mediodía. Así que hoy relax. Usted puede hacer lo que sea. Y amiga, después de tanta competencia, usted tiene que potenciar sus pausas con Power. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas. Se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Ahora sí. Y espérate, amiga. Que se acabara el día. Yo también. La verdad. Ay, no. Totalmente. Estas pruebas están un poco aburridas. Sí. No, mira. La del cubo. Pensé que me iba a ir súper, súper, súper normal. Estuvo reñido. Pero al final me quedó gustando la del cubo. Sí, porque estuvo buena. Yo principio que ahí no. O sea, pero es que porque yo no había practicado. Por eso sí. Entonces yo empecé a ver lo que estaba haciendo cada uno. De la valla y de la valla. Y dije, ¿qué estaban haciendo? Y vi uno que hacían como esto, pues. Y yo, bueno, voy a hacerlo así. Y me salió. ¿Mío? Portavidas, generando las técnicas del... ¿Mío? Hay que copiar a veces. Así mismo es. Y este verano es contigo. Con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. También la de acá. ¿No? ¿Ready? Bueno, señoras y señores, como les dije, el equipo Escarlata va a relatar del día de hoy. Bueno, yo hoy eché mi lloradita. Ya lo saqué. Creo que lloré como por varias cosas que tenía que llorar. ¿Usted no le pasa eso? Lloré. Ya lo saqué. Y ahora a resolver. Porque eso se trata de la vida. Ya. Lo saqué. Ahora hay que ver qué se hace. En fin, porque siento, ¿sabes, Amet? Que estamos a mayo apenas. Y yo he vivido de todo este año y ni siquiera estamos a mitad de año. O sea, literal. Literal. Este 2024 ha sido, mira, así. Pero bueno, así es la vida. Lo importante es que hay que salir. Hay salud. Hay salud. Es lo importante. Bueno, el equipo amarillo ya se fue. Todos se fueron. Mira. Todos se fueron. El equipo amarillo está triste. Perdieron hoy por barridas, señoras y señores. Así que bueno, con esto entonces ya no hay más nada que hablar. Todo está dicho. El equipo amarillo no tuvo una mala semana, hay que decirlo. Tuvo una bonita semana. El lunes hay competencia de nominación tal cual. Así que bueno, y ahora sí cerramos el streaming. Señoras y señores, nos vemos el día lunes con muchísima información. Desde aquí, el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Llévate luz, Germán y Amet.